Lupita, muchas gracias por esta entrevista, y pues, yo no sé si decirte felicidades, o suerte, o qué decirte en estos momentos. O te sacaste la rifa del tigre. Sí, ¿qué se te dice? Pues mira, este, desearme lo mejor. Sí, fíjate que sí, me quedé pensando, ¿qué le pregunto a Lupita Jones? Cuando, yo creo que ya has visto de todo tipo, y creo que muchas mujeres, luego son las que más critican a las mujeres, y ¿sabes qué? Sí quiero desearte suerte. Eres un encanto, te agradezco mucho, mucho. Gracias. Creo que como mujeres estamos en un momento en la historia de nuestro país, en donde tenemos que marcar la pauta, y marcar un antes y un después en la participación de las mujeres en tantas decisiones importantes de nuestro país. Nos toca en este momento, considero, honrar el trabajo y el sacrificio que muchas mujeres han hecho antes que nosotras, para que en este momento podamos aspirar a este tipo de oportunidades, y lo que nos corresponde es hacer lo que nos corresponde con capacidad, con calidad, con compromiso y con mucha pasión, porque hay mucho que agradecer al trabajo que muchas, muchas valientes mujeres han hecho antes que nosotras. Fíjate que ya te tocó de alguna manera defender a la mujer, defender de lado a lo mejor de la belleza, pero que tenía mucho que ver la inteligencia, ¿no? Y que yo me acuerdo que estuve presente en varias reuniones, cuando tú las preparabas y demás, y que a ti te importa eso, que no nada más sean bonitas, sino que también tengan de acá. A mí me interesa el desarrollo integral de las mujeres, y eso es lo que he hecho, pues tú lo sabes ya, en los últimos 27, 28 años de mi vida, y qué bueno que compartes esto, de que te ha tocado también estar presente en estos procesos, de que no solo, a las reinas de belleza no solamente se les exige ser bonitas, se les exige mucho más que eso, porque desde que yo empecé en 1994, con la plataforma de nuestra belleza México, en ese momento, me interesaba mostrar mujeres integrales, mujeres completas, mujeres que estaban, como lo decía, lo describía yo en ese momento, en tercera dimensión, que no únicamente se ven en un solo plano, sino que tenemos planos distintos sobre los cuales tenemos que ser evaluadas y tenemos la posibilidad de desarrollarnos, no únicamente en el plano físico. Entonces, desde ese momento, para mí, ha sido un compromiso el seguir manteniendo plataformas que le permitan a la mujer mexicana proyectarse de manera exitosa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora es un trabajo como que un poquito más, a lo mejor se podría decir delicado, ¿no? Porque ahorita la política está muy en la mira, la crítica está muy en la mira, y más a la gente pública como tú. Pues bueno, tú sabes que he enfrentado la crítica toda mi vida, he estado presente en el ojo público los últimos 30 años de mi vida. Y yo creo que en este momento lo que más tengo para ofrecer es justamente eso, que la gente me ha tenido presente tanto tiempo y siempre me he mostrado de una sola cara, siempre me he mostrado de una manera muy congruente entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. Y muchas veces eso me ha acarreado problemas, lo reconozco, pero también considero importante el que te mantengas fiel a quien eres. Y esto es, yo creo que uno de los principales valores que tengo para ofrecer en este momento, en este nuevo reto que estoy aceptando tomar en mi vida. ¿Qué es lo que ofreces? Ahorita estás diciendo esto, ¿qué es lo que ofreces? Directo para que la gente sepamos, ¿qué es lo que me puede dar Lupita Jones? Bueno, mira, no es tiempo de estar representando propuestas, ni proyectos, ni planes, ni qué es lo que tú harías. Hay tiempos electorales que es importante respetar, al menos en mi caso me interesa respetar la ley electoral y hacer las cosas correctamente. Yo lo poniendo sobre la mesa es mi experiencia, mi capacidad de liderazgo, son 30 años manteniendo una plataforma con honorabilidad, con respeto y lo que la gente ve a lo mejor es solamente lo que proyectamos en el tema del glamour y qué bonito está todo. Pero atrás de eso hay una gran planeación, organización, proyección que implica una absoluta dedicación y eso es lo que yo estoy viendo sobre la mesa. Mi capacidad para trabajar, sobre todo trabajar en equipo y reunirme, tú lo sabes, de las y los mejores para sacar adelante un proyecto y encaminarlo hacia la excelencia. Eres una mujer que tiene los pantalones bien puestos, que eres de carácter... Sí, las faldas también. Y las faldas también. Es por decirlo de alguna manera, exactamente. Tienes la falda bien puesta. Eres una mujer de carácter fuerte y que nunca te has dejado y que has pasado por unas en Televisa, por otras en TV Azteca, por otras en otro lado, que si las críticas. ¿Eso te ha ayudado? Yo creo que todo lo que vivimos genera experiencia que te construye y está en ti aprovechar esa experiencia para que te fortalezca o te debilite. Yo he optado por buscar esa experiencia y creo que lo que me ha dado esa opción es que, aunque de pronto pueda yo tomar decisiones o pueda decir cosas que no resulten ser las más populares, siempre me he mantenido fiel a mí misma y yo creo que ese es un gran valor que no estoy dispuesta a negociar nunca. Obviamente me interesa siempre el trato respetuoso hacia todas las personas y esa va a ser la base sobre la cual yo me desenvuelvo en todo momento. Lupita, tus últimas apariciones que sabíamos de ti, era, pues ya sabes, lo que pasó con esta mujer, que se quisieron ni no unas y todo, pero ahí quedó, que si las maltratabas, luego el video que tú subiste y que después saliste tú, como te digo, con la falda bien puesta, a ofrecer una disculpa, a aclarar este asunto. También de las últimas apariciones tuyas fue que, pues en un concurso de belleza no se podía meter a gente trans, entonces también fue muy criticado. Con todas estas críticas, ¿no crees que te perjudica? Mira, yo creo que muchas de esas cosas, muchas de las palabras que yo he dicho, las han utilizado en un tono sensacionalista. Para aprovechar la nota, para qué sé yo, lo que sí te puedo decir es que en ningún momento me he expresado con el afán de herir, lastimar o faltarle el respeto a alguien. Y en el momento en que he considerado que me he equivocado, salgo a dar la cara y ofrecer una disculpa y siempre lo voy a hacer, porque tengo el valor de enfrentar mis errores, cosa que no toda la gente tiene. Y eso es algo que yo siempre he asumido con responsabilidad. Eso es algo que mi mamá me enseñó desde muy chiquita, fíjate ahorita que estoy recordando. Mi mamá siempre me impulsó a ser libre en la toma de mis decisiones desde muy chiquita y hacerme responsable de las consecuencias de las decisiones que yo tomaba. Entonces, eso sí, te garantizo, siempre seré muy responsable de mis acciones y si me equivoco, tengo la capacidad y la fortaleza para salir a ofrecer una disculpa. ¿Qué les dices a la gente que critica? Que, bueno, ahora con las redes sociales critican hasta porque pasa una mosca, ¿no? Pero estamos, eres pública y no eres nueva en esto. ¿Qué le dices a la gente que critica? Mira, como bien lo dices tú, no soy nueva en esto, tengo 30 años viviendo con la crítica, tanto positiva como negativa. Y yo trato de ver esto como una gran posibilidad también de guardar un equilibrio en las cosas, porque no todo es blanco y no todo es negro. Entonces, el estar viviendo constantemente ante esta crítica tampoco es que vivas solamente de las cosas positivas y que te estén echando flores, como tampoco es bueno que te bases nada más en la crítica y en donde tratan de echarte para abajo, ¿no? Yo trato de mantenerme siempre en un equilibrio agradeciendo cualquiera de las dos opiniones, pero si algo tengo muy claro y tú lo sabes, María Luisa, soy una mujer que tiene muy claro quién es, lo que vale y lo que ha logrado por su propio esfuerzo. Y eso te da un poder, un poder que no le debes ceder a nadie más. Nadie tiene el poder de decidir quién eres tú. Ese poder es solo tuyo. Y eso es algo que me mantiene de pie todo el tiempo y sobre todo manteniéndome fiel a quien soy yo. Y yo creo que todos te deberíamos de dar una oportunidad, una oportunidad de que sí lo puedes hacer, porque te hemos visto que puedes como una empresaria. ¿Por qué no darte esa oportunidad? Mira, hay muchas personas que han incursionado en la política sin haber tenido una experiencia previa en esto. Y te puedo comentar solamente un ejemplo en nuestro estado, que fue el primer gobernador de oposición en nuestro país, Ernesto Rufo, él era un empresario en Ensenada que recibió una invitación para ser alcalde de la ciudad de Ensenada sin haber tenido una experiencia previa. Y lo hizo muy bien. Y después los ciudadanos bajacalifornianos estuvimos de acuerdo en que fuera nuestro gobernador. Y con eso Baja California marcó la pauta y puso el ejemplo de que la democracia era posible en nuestro país. Entonces, toca doblemente demostrar que tenemos la capacidad de hacer lo correcto. Y creo que como político el valor o el objetivo principal que debe tener un político es no perder la voluntad de servir. Y yo creo que a muchos que se dicen políticos lo han perdido. En mi caso, yo tengo esa voluntad de servir y siempre estaré ahí para lo que la gente necesite. ¿Te gusta la política? Todos somos políticos. Bueno, todos negociamos, todos generamos, todos deberíamos tener esta capacidad y voluntad de servicio. Exactamente. Y qué orgullo, qué orgullo. Ya nos pusiste una vez el nombre de México en alto. Y ahora, de verdad, no porque ahorita esté entrevistándote, me quedé pensando, dije, no, pues sí, hay que preguntarle de las críticas de acá. Pero dices, a ver, es una mujer trabajadora. Es una mujer que ha podido hacerlo. Si nuestros políticos no han podido hacerlo, ¿por qué no darle esta oportunidad a alguien que quiere, que quiere hacerlo? Yo creo que ha faltado mucha voluntad para sacar adelante nuestro país. Nuestro país tiene un gran potencial que no ha sido detonado correctamente porque no ha existido esa voluntad. Ha habido en el camino demasiados intereses particulares y, ¿por qué no decirlo? De pronto también partidistas que no permiten el desarrollo y el crecimiento de nuestro país. Creo que en este momento, para mí, Baja California debe ser un proyecto muy superior a todo ese tipo de intereses particulares. Es el mes de la mujer y se ha hablado mucho de la discriminación, se ha hablado mucho de actualmente los acosos sexuales, los golpes, los abusos. Ahorita está, pues ya están tres famosos en la cárcel. Que si Rix, el youtuber, que si Ricardo, el que al parecer violó a su hija, y Eleazar Gómez, que golpeó a su novia. Como mujer, ¿qué piensas de esto? Mira, como mujer yo creo que debemos exigir que nuestras garantías ante nuestra seguridad y nuestra integridad sean respetadas. Qué bueno que existan mujeres valientes que alcen la voz y que denuncien. Yo creo que es muy importante la denuncia, pero mucho más importante es que seamos escuchadas por las autoridades que deben aplicar la ley. Las leyes que nos protegen existen. Creo que ha hecho falta ser más rigurosos en cuanto a la aplicación de la ley para la protección de los derechos humanos de la mujer y para erradicar esta grave situación de violencia que estamos viviendo nosotras en México y en todos los estados. Creo que de pronto también ha habido omisión en la atención de muchas cosas graves que se está pretendiendo hacer ver como que no existen, pero ahí está. Y en este mes dedicado a la mujer, yo apoyo todas las manifestaciones de todas nosotras para que nuestra voz no sea apagada o no sea omitida por nadie. El nueve, ¿vas a trabajar? Espero que no. No, yo no lo veo como un trabajo. Yo lo que pretendo en este proceso en el que estoy es tener la oportunidad de seguir reuniéndome con distintos grupos aquí en el estado para seguir escuchándolos y tener retroalimentación de todo aquello que nos duele como bajacalifornianos. Ya por último, ¿qué te dice tu familia? ¿Qué te dice tu hijo? ¿Qué te dice ya como familia, ya aparte de la famosa Lupita Jones? Yo me siento muy afortunada por contar con el apoyo absoluto y total de mi familia, de mi pareja, que obviamente son las personas más cercanas a mí y en quienes tengo el mayor respaldo. Así que estoy muy contenta y muy agradecida por tenerlos en mi vida y por ser este respaldo que en este momento cobra mucho más fuerza. Ahora sí ya sé qué decirte. Mucha suerte. Muchas gracias. Mucha suerte y que sí, sí ganes, sí me late. Va con todo. Gracias Lupita. Muchas gracias a ti María Elisa, me dio mucho gusto verte. Igualmente. Igualmente. De verdad, suerte y lo que necesites, aquí estoy. Claro que sí, estaremos en contacto. Muchas gracias. A ti. Bye. Besos. Bye. 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 Gracias.